Es que, es que tú serías capaz de... Yo no quiero, amada, que le pase nada malo a Luis Fernando. Pero si tú llamas a la policía, no me va a quedar más remedio que salir de ese problemita. Y no quedará ninguna prueba. Eres un canalla. Eres un... ¿Dónde está? Dime dónde lo llevaste. Luis Fernando necesita atención médica. No, no lo creo. Bueno, él es bastante fuerte. ¿Cómo puede ser tan cruel? Yo pensaba que tú eras un hombre decente, un caballero. Pero Leticia tiene razón. Ahora, ahora te estás comportando como eres en realidad. Un ladro, un criminal. ¿Dónde está Luis Fernando? Dímelo. Confórmate con saber que está vivo. Que es mucho más de lo que él se merece. Él está vivo. Está en buenas manos. Mamá me dijo que estaban curando a Luis Fernando y que nada malo le iba a pasar. Pero eso es mentira, papá. Porque ellos le quieren hacer daño. Bueno, ya está, Yolanda. ¡Ya está! Le dije que no se metiera en mis negocios con el señor Leopoldo. Usted lo conoce. Y no es la primera vez que ha venido aquí y siempre me paga muy bien. Ay, papá, pero es que a mí ese hombre me da mucho miedo. Pero bueno, y entonces con más razón no se meta con él. Hija, yo no quiero que te hagan daño. Así que deje de decir soquetadas. Arcadio es un hombre nuestro, Luis Fernando. Incluso ha hecho algunos trabajitos para Mariano y para mí. Te salvaste del accidente y ya ves. Fue una verdadera suerte para nosotros que fuera justamente Arcadio que te encontrara. Ustedes planearon que la avioneta se sienta, ¿eh? No, yo no tuve que ver con eso. Aunque me hubiera gustado. Fue el destino. ¿Y qué es lo que está esperando Mariano para matarme? ¿Por qué no lo ha hecho todavía? Sus razones tendrá. Ahora si... Si estás muy impaciente por irte a otro mundo, yo te puedo ayudar. Tú no eres nadie, Luis Fernando. Y dentro de poco no serás más que un mal recuerdo. Luis Fernando empezó a trabajar en esta empresa cuando apenas era un muchacho. Y desde el primer día comenzó a hacer lo que le daba la gana. Claro. Apoyado por la vieja. Por la maldita vieja. Ella me humillaba. Yo tenía que presentarle todos mis proyectos a Luis Fernando para que los aprobara, para que los autorizara. Tuve que arrastrarme ante él para poder mantenerme en la empresa. Luis Fernando no tuvo la culpa de eso. Yo sé, yo sé que él se reía cada vez que la vieja me gritaba. Y yo tuve que aguantar callado. Años. Años soportando a toda la familia. Pero eso se acabó. ¿Entiendes? Se acabó. Porque ahora yo soy el dueño de todo. ¡De todo! Hasta de la vida de todos los alcántara. Si le haces algo a Luis Fernando, yo te juro... ¿Tú qué? ¿Qué, amada? ¿Qué me vas a hacer? Ten mucho cuidado. Mucho cuidado conmigo. ¿Sabes qué deberías hacer? Seguir el ejemplo de tu hermana Verónica. ¡Y qué horror, pon! Que me muero del dolor de cabeza. No es para menos, flaca. Con la cantidad de aguardiente que te tragaste ayer. ¿No viste cómo está Mariano conmigo? Ay, flaca. Lo tienes loquito otra vez. Amiga mía, qué impresión. Bueno, ya me voy. Reúneme a las muchachas y me la citas esta noche en la casa. Ah, también te quiero ver allá, así que dejas a Marilyn aquí. Pero, flaca, Marilyn... Yo ahora soy la dueña, la que manda. La señora Verónica no vino a dormir antes. Ay, Dios mío, ojalá no regresara nunca. Usted me va a perdonar. Sé que también es hija suya, pero... Sí, Mercedes. Yo sé qué clase de persona es Verónica y no la justifico, pero... ¿Qué puedo hacer? Usted lo que tiene es que hacer cuenta que la única hija es la señora Amada. Es que ella es tan buena, tan dulce. Permiso. Señora Leticia, una señora busca a la señora Amada. Buenos días. Ay, buenos días. Vine para saber si hay noticias. Y Amada por fin habló con Mariano. Está en eso. Todavía está conversando con él. No entiendo qué es lo que quieres, Mariano. Sabes, Amada, yo siempre te he considerado una mujer muy inteligente. Y muy bella. Bellísima. Mucho más bella que Verónica. Porque tú tienes... un toque de ternura. Algo así como un aire de niñita inocente. No sabes cuántas veces te he imaginado de otra manera. ¿De qué manera? Lo único que yo le envidio a Luis Fernando es que sabe cómo eres en la cama. ¡No me atreves! Me atrevo porque me gustas. Porque me gustas muchísimo. Y yo estoy acostumbrado a tener todo lo que quiero. Pues conmigo te equivocaste. ¿Estás segura? Recuerda que... tengo... a Luis Fernando. Y si tú quieres... que él regrese con vida... tendrás que ser mi mujer. Tendrás que ser mía. Tú ya. Yo jamás permitiré que tú me pongas un dedo encima. Bueno, como quieras. Escúchame, María. No, no, no. Escúchame tú. Con una simple llamada, Luis Fernando muere. ¿Tú entiendes eso, amada? Entonces no te equivoques. No te equivoques conmigo. Me da algo. No te equivoques conmigo. Quizá cuando estemos juntos pueda inspirarte un sentimiento más placentero. Amada. Óyelo bien. Eso jamás. Amada. Piénsalo. Piensa cuánto sería tú capaz de dar con tal de salvarme a la muerte de Fernando. Listo. Si intentas algo, si haces un solo movimiento sospechoso, no voy a esperar la orden de don Mariano para volarte la cabeza. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Yo vine a cambiar en la venda del pie al señor Luis Fernando. Te dije bien claro que no quería verte por aquí. Déjate de ella, lo polvo. ¿Hablaste con tu papá? Sí, sí, señor. Entonces ya sabes que más te vale no intentar otra estupidez. Si quieres seguir viva. Ajá, yo lo sé, señor, sí. ¿Vale? Haz lo que tengas que hacer. Mucho cuidado. Yo voy a estar vigilando. Ay, perdón, y mi señor Luis Fernando. No digas nada. Es que no pude ayudarlo. Ah, está bien. Está bien. No importa. Todo va a estar bien. Yolanda tuvo un problema con el señor Leopoldo por culpa del señor Alcántara. Imagínate que hasta quiso soltarlo. Ay, Dios mío, ojalá que se lleven rápido de aquí a ese señor Alcántara antes de que ocurra una desgracia. El señor Leopoldo me dijo que no lo pueden mover de aquí hasta que no reciban órdenes. ¿De quién? Bueno, qué sé yo. Mira, habla con tu hija. Dile que no sea tonta, que no se mete en los asuntos del señor Leopoldo, porque si lo hace, todos vamos a pagar las consecuencias. Ni papá ni Leopoldo están en la empresa, mi hija. Ahora el que se encarga de todo soy yo. Te lo mereces. Bastante he trabajado para que ahora reconozcan lo que vales. Y tú te mereces no ser más mi asistente. ¿Qué quieres decir? Que voy a entrenarte para que ocupes una posición ejecutiva. Eso es lo que tú te mereces en esta empresa. Andrés. Vas a tener tu propia oficina, vas a tener un cargo importante. Es que yo te doy mucho, Ligia. Tú has hecho de mí lo que soy ahora y estoy buscando alguna manera de recompensártelo. Tú eres mi mejor recompensa, mi amor. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Lo vamos a celebrar. Esta noche vamos a ir a cenar, a bailar. Deja que esta noche sea nuestra. Toda nuestra, Andrés. Mariano. Leticia, por favor. Voy saliendo para la oficina y estoy retrasado. Claro. Como no viniste anoche a dormir a la casa. Leticia, tú me estás reclamando. Porque si es así, se nota que no has comprendido bien tu situación en esta casa. Sí, claro que la entiendo. Ni siquiera nos permites a mamá y a mí usar nuestros cuartos. Si no estás a gusto con el trato que se te da, puedes irte. en realidad no vine a hablar de mí, sino de Amada. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué es lo que le hiciste a ella y a Luis Fernando? Pues, nada que a ti te importe, Leticia. Pero Mariano, ella es mi hija. Ay, sí, y eso me tiene tan conmovido. Mariano, por favor. Leticia, ¿quieres que te dé un consejo? No te metas en este asunto. Verónica y Amada podrán ser tus hijas, pero no son nada mío, así que yo soy libre para hacer con ellas lo que mejor me parezca. Mariano es un cínico, un aberrado, un hombre capaz de las peores cosas. Ay, Dios mío, no entiendo cómo pude estar tan engañada con él. Yo te lo advertí. ¿Y eso que me dijo, Mirna? Él quiere obligarme a ser su mujer a cambio de la vida de Luis Fernando. ¿Qué piensas hacer? ¿Tú crees que Mariano sea capaz de matar a Luis Fernando? ¿Tú crees que él pueda hacerlo? ¿La verdad? Sí. No tengo la menor duda de eso. Piénselo bien, Amada, por favor. No vayas a hacer algo de lo que después te vas a arrepentir. Amada. Justamente a ti te andaba buscando. ¿Qué es lo que quieres? Quiero saber qué decidiste. ¿Entonces? Quiero hablar con Luis Fernando. Tengo que saber si es verdad que lo tienes y si está vivo. ¿Sabes una cosa, Luis Fernando? ¿Qué? Estaba pensando que tu amiguita Yolanda no está tan mal. te atrevas a tocar a mi pueblo. ¿Sí? Ah, un momento. Para ti. ¿Aló? Luis Fernando. Amada. Amada, amor mío. Gracias a Dios que estás vivo. Gracias a Dios. Tenía tantas ganas de saber de ti. De escucharte. Yo también. Dime, ¿cómo estás? ¿Estás herido? ¿Te están tratando bien? ¿Cómo? ¿Cómo sabías que podías llamarme a este número? ¿Quién te dio este teléfono, amada? ¿Estás sola? ¿Quién está contigo? Ya, ya. Suficiente. Ya sabes que está vivo y que lo tengo en mi poder. Placido. ¿Cómo puedes ser tan bajo? ¿Tan cruel? Puedo ser peor, amada. Yo no pido que se muera. Yo solo pido que lo alejes de ella, señor. Que lo apartes de amada. Buenos días, Carmen. Hola, Felipe. Me dijeron que estabas aquí. Pero, sin embargo, hacía tiempo que no venía, ¿no? No, 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 ni tanto. Lo que pasa es que es que a veces vengo y no paso por la sacristía para que no me esté regañando por todo. Ay, Carmen. Si yo no te regaño, yo solo te aconsejo. Mira, por cierto, Trini estuvo por aquí, vino a hablarme, a decirme que tú la ahogas, que tú no la dejas vivir. Y conociéndote como te conozco, pues, creo que tiene, que Trini tiene algo de razón, ¿no? No, claro que no, si yo lo único que hago es preocuparme por su salud. Felipe, esa niña está enferma, se me puede morir. Pero claro, eso a nadie le importa nada más que a mí. Chica, qué suerte tienes haberte levantado a René. Aquí en Eliseo todas están loquitas por él, pero él está empatadito contigo. Y eso que al principio no me gustaba. Sí, yo me acuerdo. Tú vivías pensando en Ricardo. Concha, Letrini, tú sí es que has cambiado. ¿Tú crees? Uf, no eres la misma, chau. Sí, cambié fue gracias a René. Él me ha hecho entender que estaba equivocada en muchas cosas. Estoy tan enamorada de él. Buenas, señor Vicente. Muchachos, ¿y eso tan raro? ¿Qué haces tú por aquí? ¿Le pasa algo a Trini? No, no se preocupe. Trini está bien, aunque justamente quiero hablarle de ella, señor Vicente. ¿Qué pasa? Verá, señora, Trini y yo estuvimos hablando ayer y yo sé que no debo meterme en esto, pero su hija está muy sentida con usted. ¿Qué te dijo? Ella cree que usted no la quiere. Claro que la quiero. Es mi hija. ¿Y entonces? ¿Por qué no ha ido a hablar con ella? ¿Hace cuenta que usted no habla con su hija? René, yo no quiero estar tan al lado de mi hija? No. ¿Cree que las cosas no han sido tan fáciles para mí? Ni para ella tampoco, señor Vicente. Mire, Trini está muy mal. Ella piensa que a usted no le importa lo que ella haga. Por eso estoy aquí, para pedirle que vaya a verla. No la deje sola, señor Vicente. Ella lo necesita. Mi familia. mamá, papá, Trini. En estos momentos es cuando más los necesito y siento que los perdí. Que nunca más voy a recuperar la vida que llevaba antes. Ay, amada, chica, yo quisiera ayudarte, pero no sé cómo hacerlo. nadie puede ayudarme. Estoy harta, tan cansada de todo esto. ¿Quieres que te lleve a tu casa para que descanses un rato? Anoche no dormiste nada y hoy, bueno, hoy has tenido un día terrible. Dios mío, mira. Tendré que aceptar a Mariano. Tendré que ser su mujer si quiero que que Luis Fernando siga vivo. Porque no te perdiagas más por mí. Ya yo veré cómo salgo de esto. Mire, si usted se escapa, va y habla con la policía. Por supuesto. pero no te preocupes. No voy a acusarte, tú no tienes la culpa de nada. Sí, pero papá sí tiene la culpa y mamá también. Ellos sí pueden ir presos, Luis Fernando. Yolanda. Miren, miren, yo sé que ellos no han actuado bien y tampoco han debido ayudar al señor Leoporto ese, pero es que es mi familia y no quiero que nada malo le pase. Ellos van a matarme. No, no, mire, eso no es verdad. Papá me prometió que a usted no le iba a pasar nada malo. Yolanda. Mire, eso es verdad, es verdad, señor. Mire, ese Leoporto tampoco es tan malo como para cometer un crimen tan horrible. Yo le dije que no se sobrepasara, pero usted sabe cómo es Leoporto. Lo único que quiere es eliminar a Luis Fernando. Quiere verlo muerto. ¿Y no sería lo mejor? ¿Cómo dice? Pues, matar a Luis Fernando. De todas maneras, las autoridades lo dan por desaparecido después del accidente que tuvo con la avioneta. Sí, lo sé, pero yo prefiero mantenerlo con vida. Yo sé por qué se lo digo. ¿Y por qué, Mariano? Luis Fernando puede ayudarme a conseguir otras cosas que también son de suma importancia para mí. Ah, no, por favor. No me digas que se trata de un lío de mujeres. Nunca es bueno mezclar el negocio con el placer. Sí, pero... Disculpe. Sí, Lucrecia. Amada. Sí, la estoy esperando, pero... Amada, dile que entre. Total, yo ya me voy. Está bien, Lucrecia, dile que pase. Tengo entendido que... Amada es la segunda esposa de Luis Fernando, ¿verdad? Sí, exacto. Amada, por favor, pasa, pasa. Te presento a don Emiliano, es un amigo y socio en los negocios. es un placer. Ya me habían hablado de usted, pero es usted más bella de lo que me dijeron. Bien, nos seguimos hablando. Si tomas alguna determinación sobre ese asuntito que tenemos pendiente, me avisas, ¿eh? Por supuesto, don Emiliano. Señora, por favor. Amada, qué bueno que viniste. Dime, ¿ya tomaste una decisión? Sí, Mariano, estoy decidida. Estoy decidida a hacer lo que tú quieras. Amada, sabía que ibas a escoger lo mejor y lo mejor para ti y para Luis Fernando. ¿Soy yo? Un momento, Mariano, para aceptar tu asquerosa oferta tengo una condición. La que tú quieras. Quiero ver a Luis Fernando. Ah, no, no, tú ves, lo siento, pero... Entonces, ¿no hay ningún trato entre tú y yo? Está bien. Te llevaré a verlo mañana a primera hora, pero eso sí, también con mis condiciones. ¿Cuáles? Primero, nadie debe enterarse que Luis Fernando está vivo y menos que yo lo tengo en mi poder. Está bien. Por otra parte, cuando estés frente a Luis Fernando, no dirás nada, seré yo solamente el que hable y tú me apoyarás en todo. ¿Entendido? pero... si me desmientes en algo, lo mato, amada. Yo mato a Luis Fernando y lo hago delante de ti. ¿Está claro? papá es un hombre muy bueno, muy justo. La verdad es que tengo mucha suerte de ser su hijo. Es verdad. Él siempre te ha apoyado. Y mi mamá también. Pero ahora ya casi ni se habla. La verdad es que yo no pienso meterme en ese problema que hay entre nosotros. Claro que no. Tú lo que tienes que hacer es olvidarte de ese asunto. Es más, vamos a bailar. Estamos aquí para divertirnos, para pasarla bien, para celebrar. Eso es lo que te hace tan diferente, Carolina. Nunca reclamas y no te has sonrisa ni nada, palabra magua. Es que Carolina nunca supo valorar la suerte que tuvo al casarse con un hombre como tú. No me pidas que haga la locura No me pidas con ella en el divorcio. Bueno, bueno, la verdad es que no me he tenido tiempo. Tú sabes, con todo el problema de la empresa. No te quiero reclamar en nada, Andrés. Es solo que me dijiste que le ibas a hacer. Y te voy a pedir eso. Le voy a hablar cuanto antes de que no se haga. Desnúdame de a poco Bésame a lo loco Véndame un momento Yo no sé qué es lo que pasa con Andrés. Ya no sé cómo tratarlo. Leticia, a ti te consta que yo hice todo lo posible para salvar mi matrimonio. Bueno, hubo un momento que yo creí que por fin lo de nosotros estaba arreglado. Pero ya no estoy tan segura, Leticia. Hay una mujer que me lo quiere quitar. Carolina, tú sigues con esa fantasía de que Andresito tiene otra mujer. Yo sé de lo que te estoy hablando, Leticia. Y yo también. Andresito no es así. Él es incapaz. Ay, Leticia, Andrés ha cambiado. Hasta con usted misma no se ha dado cuenta. Ni siquiera ha sido incapaz de mover un dedo para defenderla de las humillaciones de Verónica. Es culpable, es Mariano. Él le ha estado llenando la cabeza de mentiras a mi hijo. Mariano es quien tiene la culpa de todo lo malo que está pasando en esta casa, Carolina. No. Estás equivocada, Leticia. Aquí la culpable de todo es Verónica. El culpable es Mariano. Él le ha llenado la cabeza de mentiras a mi hijo. Mariano es quien tiene la culpa de todo lo que está pasando en esta casa. No, Leticia. Aquí la culpable de todo es Verónica, que cada día está inventando algo peor. Lo importante en el negocio es la clase, el glamour, la elegancia. Saber comportarse con otro tipo de clientes, ejecutivos, hombres de negocios, tipos que tienen el billete para pagarlo mejor. Ay, flaca, por eso no te preocupes. Ellas aprenderán rapidito porque tienen madera y que por encima se les nota cómo les brota la inteligencia. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? ¿Quién te dio permiso para interrumpir mi clase? Verónica, es demasiado pedirte que tengas un poquito de respeto. ¿Respeto? Respeto, me tienes que tener tú a mí. Ahora yo soy la dueña de esta casa. Escúchame, Verónica, por favor. ¡Nada, chica! Yo no tengo nada que oírte. Te mando un cuarto de servicio porque eso es lo que tú eres en esta casa. Una cachifa más. Así que ve a ponerte el uniforme y empieza a trabajar. Que a mí no me gusta la gente ociosa en mi casa. ¿Tú no puedes hablar en serio? Claro que sí. Si quieres quedarte en esta casa tendrás que trabajar de sirvienta. Y si no lo haces entonces tú y la vieja podrida de tu madre tendrán que irse. Esa gente no es tu familia, amada. ¿Pero cómo que no soy? ¿Y Verónica? Ella es mi hermana. Una hermana que te ha demostrado que te odia. Que ha sido capaz de engañarte, de traicionarte, que hasta trató de matarte. Ya lo sé, mamá, pero es que no estoy haciendo esto por Verónica, sino por Luis Fernando. ¿Haciendo qué, amada? Mamá, tienes que confiar en mí. Yo no puedo decirte lo que está pasando, pero te pido por favor que confíes en mí. Pero, amada, debe ser Mirna. Hola, amiga. Hola. Bien, en cuanto pude. ¿Cómo te fue? Ahora te cuento. Ay, por favor, mamá. Sí, sí, ya sé, ya sé que ahora ustedes quieren hablar de sus cosas y que yo estoy de más. Con permiso. Bien pueda. Ay, mamá, me tiene loca preguntas. Ay, pero dime, ¿cómo te fue con Mariano? Cuéntame. Ay, tengo miedo, Mirna. A ti te lo puedo confesar. Ay, tuve que prometerle a Mariano que, qué bueno que iba a ser su mujer. ¿Qué? Bueno, por supuesto, no pienso hacerlo, pero era la única manera de hacer que él me llevara hasta donde está Luis Fernando. No, niña. Usted no tiene que hacerlo. Usted no se puede poner ese uniforme. Entonces me tendría que ir de esta casa, Mercedes. ¿Y a dónde iría? ¿A dónde me llevaría mamá que está tan enferma? Adelante. Permiso. Señora Leticia, me mandaron a decirle que subiera este trago al cuarto de don Mariano y que sea ya. Pero, ¿cómo te ha pedido, muchacha? Ay, Mercedes, pero qué culpa tengo yo y me dijeron que le dijeran. Ya, ya, ya. Está bien. Está bien, yo. Pobrecita. Pobrecita. Yo que creía que Verónica era un demonio, pero don Mariano es peor que ella. Sí, está bien, loco. Tú encárgate de vigilar bien a Luis Fernando que yo me encargo de todo el resto. Sí, hablé con Emiliano, todo se va a arreglar. Sí. Está bien, nos vemos. Adelante. Ay, Leticia, de verdad que te ves muy bien con ese uniforme. ¿Dónde quieres que te deje el trago? ¿El trago? ¿El trago yo no pedí nada? El trago lo pedí yo, Leticia. Déjalo acá y nos dejas solos que Mariano y yo tenemos muchísimas cosas que hacer esta noche. ¿Cómo me puedes hacer esto? Por favor, Leticia, no empieces con tu melodramatismo. Será mejor que te vayas. No, 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 no. Primero me dejas acá el trago. Gracias. Ahora sí, puedes retirarte. Papá tiene en mente otra inversión. No sé exactamente de qué se trata, pero lo escuché hablando por teléfono con Leopoldo de eso. Seguro que es algo bien bueno porque tu papá es un genio para los negocios. Claro que sí. Porque tú crees que quiero parecerme a él. Y te pareces. Solo que tú eres mejor. Tú lo superas en todo, Andrés. Quédate. Anda, quédate conmigo esta noche. ¿Toda la noche? ¿Y por qué no? Ya ni tu papá, ni tu mamá, ni tu abuela pueden reclamarte nada. Ni siquiera tu esposa. Tú me dijiste que la ibas a dejar. Sí, claro, Lía. Pero lo que pasa es que... Tú eres libre. Libre para hacer lo que te dé la gana. Igual que tu papá. El andrecito va por el mismo mal camino del padre. Igualito de traicionero. Es que están satanizados. La señora Verónica regó su veneno por toda la casa. Y sobre todo del señor Mariano. Ay, lo que le ha hecho la niña Leticia no tiene nombre. Y eso no es nada. Él está preparando ¿Cuándo vas, amigo? Yo sé que viene con otra maldad. ¿Por qué lo dices, Juan? Porque sí. Esta mañana cuando me levanté... Ay, lo ves salir tempranito. ¿Y a dónde irías ahora? Porque a la oficina no puede ser. ¿Seguro que todo está listo? Perfecto. Entonces, yo te llamo cuando salga para allá. Sí. Después te llamo. Amada, mi amor, pero... estás bellísima esta mañana. Estoy lista para salir, Mariano, y quisiera que fuera lo más pronto posible. Perfecto. Entonces, saldremos ahora mismo. Solo espero que Luis Fernando esté bien. y yo espero que tú cumplas tu promesa. Amada, se trae algo muy raro y no quiere decirme qué es. Para mí que es algo de ese hombre de Luis Fernando. Pero bueno, tú no me dijiste que no lo había visto y cuando ya llegó él se había ido. Sí. Pero ella salió hoy bien temprano y para mí que fue a buscarlo otra vez. ¿Y si fue porque no te lo dijo? Para no irme, comadre, porque ella sabe que yo no soporto a ese hombre. Ay, yo no sé qué hacer con amada, María. Ella como que le está dando un mal ejemplo a mi pobre Trini. Mamá cambió. Está distinta. Como más regañona, más... Es como si estuviera amargada, René. ¿Y tu papá? ¿Por qué no hablas con él, Trini? ¿Por qué no le dices todos los rollos que tienes con tu mamá? Porque yo no le importo a papá. Ya no soy más su niñita, su princesita como él me decía. Ahora tiene su vida, su mujer, ese hijo que ella va a darle. Trini, tu padre te quiere. Créeme, estoy completamente seguro de eso. ¿Qué vas a saber tú? Tú no conoces a papá, no sabes las cosas que... ¿Papá? Hola, hija. No sé qué se hizo decir. De repente entró a la casa y me dijo que tenía que salir. Se cambió y se fue a la calle sin decirme nada. Bueno, habrá ido a comprar algún repuesto. Bañado y perfumado. ¿Quién sabe? Claro. Ahora, como estoy barrigona, él se estará pensando que me puede montar cacho con cualquier otra mujer. Pero se equivoca, ¿oíste? Se equivoca. Porque lo agarro y le corto la guachafita de un solo guamazo. Mira, tú sí eres malpensada, Yuya. Ese pobre Vicente es más bueno que el padre. Seguramente fue a visitar a Trini. Bueno, a lo mejor fue a visitar a Amada. ¿Y? Mira, ¿y qué se ha sabido del marido de Amada? Nada. Todavía nada. Quiero hablar con Amada otra vez. Quiero que la llames, le aporto. Ahora lo que tú quieras no importa, Luis Fernando. Es don Mariano quien va a decidir tu vida. ¿Qué tal, Luis Fernando? Te ves bastante bien a pesar del accidente que tú. Ahórrate las palabras, Mariano. Si viniste a matarme, a lo de la vez. ¿Por qué? Estás tan empeñado en morir tanto, ¿no? Si no viniste a matarme, ¿tú sabes a qué viniste? Vine a conversar contigo, Luis Fernando, a traerte noticias. Quiero contarte cómo andan las cosas con Amada. ¿Qué pasa con ella? No, no, nada malo, al contrario. Quiero decirte que Amada y yo nos hemos estado viendo mucho últimamente y nos está yendo bastante bien. Y entre ella y yo, pues, ha empezado a nacer algo que va un poquito más allá de una simple amistad. Es un desgraciado. Quiero decirte, Luis Fernando, que si estás vivo en este momento es precisamente gracias a Amada porque ella supo convencerme para que yo te mantuviera con vida. y a una mujer tan hermosa, tan sensual como Amada, la verdad es que yo no le puedo negar nada. ¿Por qué María no tarda tanto? Calma, señora. Mucha calma. Quiero ver a Luis Fernando. Por favor, lléveme a ver a Luis Fernando. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. ¿Sí? Está bien, jefe. Lo que usted diga. Tiene que venir conmigo. ¿A dónde me lleva? Acompáñame que don Mariano nos está esperando. Menos mal que vino a Mariano porque así se llevará a Luis Fernando y terminaremos con este problema. ¿Cuál problema? Al contrario. Luis Fernando es nuestra oportunidad para ganarnos unos reales. Claro, pero cambió su vida, ¿verdad? Ya te dije que no le va a pasar nada. Papá, usted no se da cuenta. ¡Ya basta! ¡Ya basta, irmá! Anda, pero ¿hasta cuándo, mija? Deja de molestar a tu papá, por favor. Te hiciste ilusiones con Luis Fernando y él se irá y te vas a quedar sola, mi amor. Mamá, pero ¿cómo no pagar el precio que sea por una joya, por una mujer que en realidad te gusta? Hay gente que no está en venta, Mariano. Te equivocas. Sobre todo con las mujeres. hay algunas mujeres que resultan mucho más económicas que otras. Por ejemplo, Verónica, cuando yo la conocí, era una pobre callejera, bella, eso sí, pero ordinaria, sin ninguna clase, ninguna categoría. Yo la pulí, yo la enseñé a hablar, la enseñé a moverse en los círculos sociales. Desconvertí a una prostituta barata en toda una señora. Tanto Luis Fernando que llegó a casarse contigo, fíjate. Eres un maldito. Primero, fue Verónica. Te engañó y fue mía. Ahora le toca el turno, amada. Es lo que pretende, desgraciado. Lo mismo de siempre. conseguir lo que quiero y ¿sabes cuál es mi último deseo? Que amada sea mi mujer. Por fin, mamá, por fin te despiertas. Ya me tenías preocupada. ¿Qué haces tú con ese uniforme, Leticia? Descansa, mamá, no hables. Mira, yo le voy a decir a Mercedes que te traiga algo de comer, ¿sí? Yo no quiero comer. Yo lo único que quiero es que venga Luis Fernando. Luis Fernando. Estás loco, Mariano. Eres un enfermo. ¿Ah, sí? Pero me voy a acostar con tu mujer, con amada. Amada, es demasiado, mujer. Demasiado digna para quedar en tus trampos. ¿Estás seguro? Luis Fernando, tú en este momento no tienes un solo centavo. Amada se casó contigo y conoció el valor del dinero. Vivió entre lujos, conoció el valor de las joyas. Y yo estoy absolutamente seguro que ella no quiere regresar a la pobreza de la que salió. ¿Cómo se ve que no la compuse? Amada, Luis Fernando no puede creer lo que hay entre nosotros. por eso te traje personalmente para que tú se lo digas en su cara. Todo eso es mentira. Anda, mi amor, dile. Dile. Cuéntale cuáles son nuestros planes. Sí, Luis Fernando. Es verdad. Mariano y yo estamos juntos y yo seré su mujer. Mariano.